Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que ello No es extraño, cambia todo, cambia, cambia todo, cambia, cambia el más fino, brillante, de Manuel Mano su brillo, cambia el nido, el pajarillo, cambia el sentir un amante Cambia el rumbo, el caminante, a un gestor le causa daño, y así como todo cambia, que ello cambia no es extraño Cambia el nido Perversa, perversa, arde, arde, arde o osso, morrem sólidos, morrem todos, todos, todos os ratos Todos, todos los ratos que crecen y son alumnos, los palacios y los poróis. No michete amazónica, numa explosión atlántica, a multidón viendo en pánico, a multidón viendo atónita, Ainda que tarde, o seu despertar. No michete amazónica, numa explosión atlántica, a multidón viendo en pánico, a multidón viendo atónita, Ainda que tarde, o seu despertar. Ainda que tarde, o seu despertar. No sich en orden, o seu despertar. No sich en orden, o seu despertar. No se engano.